Vecinos, miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Punta Banco de Pavones, turistas nacionales y extranjeros, celebraron el quinto festival de la Tortuga Marina. Es un proyecto que la asociación está llevando a cabo y pues no tenemos así ayudas de parte del gobierno, entonces tenemos que acudir a hacer actividades como estas para poder ir recaudando algunos fondos para solventar lo que es el trabajo que conlleva todo esto. Bueno, por lo visto ha estado bastante concurrido de turistas nacionales y locales. Sí, este año parece ser que tenemos más visitas de gente de otras comunidades y también extranjeros que siempre nos visitan acá en la zona. ¿Qué tipo de actividades hubo durante el día de hoy acá? Bueno, de momento teníamos varias actividades planeadas, pero la gente llega muy tarde y ahorita, bueno, lo que es la parte de la comida en la cocina ha estado muy bien. Hay una actividad con caballos ahorita, unos juegos ahí, también con unos niños que van a bailar algunos bailes acá y carreras de saco, bueno, diversión familiar, ¿verdad? Fue una tortuga que rescataron unos compañeros hace seis meses por ahí, Dino, la llevaron afuera y ahora la volvieron a traer para liberarla, que fue una atracción grandísima porque es una tortuga que la cuidaron allá, la trajeron y que estaba deseosa de volver al mar. Entonces, está aquí y fue rescatada por los compañeros, entonces, es una cosa. ¿Por qué la liberan acá en Puntebán? Porque es de aquí, de la zona, y todas las tortugas que desoban aquí regresan siempre a la misma playa, las que nacen aquí regresan a la misma playa. Bueno, actividades como surf también se está dando esta mañana acá. Sí, claro, es una de las partes de las atracciones que tenemos aquí. Gracias a Dios, cuando las olas están así, toda la gente acude aquí, mucho turismo, y es una de las atracciones que tiene el proyecto. Yo tengo siete años de trabajar en eso, y con la ayuda de todos los compañeros del pueblo y vecinos, estamos cada día mejorando. La recolección de nidos ha sido muy buena, y de año a año hemos ido recolectando muchos nidos, y eso es muy importante para la naturaleza y para todos los jóvenes y niños que vienen atrás de nosotros. ¿Qué decirle a esas personas que, por lo general, se dan muchos problemas con las tortugas, por el plástico, por inclusive las tapas de los refrescos que uno utiliza? Yo los invito a cooperar más con nosotros, con el pueblo, lo que es recolección de basura, ayudar a no llevarse los huevitos. Lo más importante, mejor ver la tortuguita nadar y crecer, que comerse los huevos. Yo los invito a que nos ayuden y a proteger más la naturaleza. Un gran evento el día de hoy acá. Gracias a Dios, así es, creemos que es un evento especial, es parte de la cultura, es parte cultural, digamos, de que tenemos en Costa Rica, y queremos mejorar eso. Sin dejar de lado la práctica del surf. Perdón. Sin dejar de lado la práctica del surf, que hay muchos extranjeros y nacionales. Ah, sí, correcto. No se puede dejar de parte del asunto del surf, porque es un ejercicio, es un deporte muy lindo. En Costa Rica creo que se ha venido dando y hemos tenido campeones mundiales. Y creemos que los jóvenes, es muy importante que hagan esto, por el bienestar de todos y por la juventud. Yo los invito a que continúen con el deporte, que es muy importante también.